Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar del concepto de pasividad y su relación con la estabilidad. La idea básica es que si disipamos energía, los sistemas deben tener algún punto de mínima energía. De manera que bajo ciertas suposiciones, disipación y estabilidad deben ser conceptos muy parecidos. Esto es importante en algunas aplicaciones de control no lineal o control robusto, donde debido a la no linealidad o a la incertidumbre, sea difícil probar estabilidad con linealizaciones o con otras técnicas, mientras que conociendo, por ejemplo, que se trata de sistemas físicos, se pueda determinar que obviamente van a ser pasivos y, por lo tanto, utilizar ese hecho en pruebas de estabilidad. Entonces, comprender esta relación entre pasividad y estabilidad es el objetivo de este vídeo. La pasividad la podemos definir mediante esta integral y la pasividad estricta es que esa integral sea, además, mayor de cero si u no es cero o si i no es cero. La definición más conveniente suele ser precisamente utilizando el concepto de energía almacenada. Si la potencia u por i es mayor o igual que la derivada de energía almacenada, entonces el sistema se dice pasivo. La diferencia entre la potencia inyectada en el sistema y la energía almacenada, pues es claro, es la disipación, y suponemos que esta función de disipación es mayor o igual que cero para todo x. Entonces, estas son las definiciones de pasividad. Vamos ahora a hablar de relación de pasividad con estabilidad. ¿Qué es estabilidad? Bueno, pues lo que queremos es suponer que yo u es igual a cero sin entradas, quiero comprobar que ese sistema no se va a infinito o va hacia cierto estado de equilibrio o de mínima energía. Entonces, claro, pues si ahí pongo un cero y fi es mayor o igual que cero, pues entonces, pasándolo esto al otro lado, nos queda que la energía decrece tanto como le diga que decrezca fi. Por lo tanto, la energía bajará y bajará hasta algún punto donde la disipación sea cero. Claro, si ese punto no es de equilibrio, pues pasará transitoriamente por él, pero continuará a otro sitio. Eso puede ser, por ejemplo, en el pico de las oscilaciones de un muelle, donde la velocidad es cero, pero como no es equilibrio, pues ahí no se queda. Entonces, al final, el sistema convergerá a algún conjunto invariante, que si entra y ya no suele salir, por ejemplo, un punto de equilibrio o algún tipo de oscilación u órbita en otros tipos de sistemas, donde la derivada sea cero, que es un poco la versión que en física se llama, pues, a la configuración o conjunto de estados de mínima energía, pero que en control, pues, se llama principio de invarianza de la salle. Claro, si la disipación es tal que si estoy fuera de un cierto punto de equilibrio, llamamos el origen, con el cambio de coordenadas adecuadas, si siempre que no estoy en el origen yo disipo, entonces seguro que esto alcanza el equilibrio. Bueno, con ciertas condiciones, claro, sobre existencia, unicidad, y que la función, que aquí se denomina función de Lyapunov, tienda también a infinito, cuando x tiende a infinito. Entonces, bueno, pues, con ciertas condiciones formales que no son objetivo de este vídeo, pues, si siempre disipo cuando no estoy en el origen, entonces convergeré al origen, y si hay puntos fuera del origen en el que no disipo, pues entonces convergeré o bien al origen o bien a algún otro punto de equilibrio o punto de mininergía o algún otro conjunto invariante, oscilación, atractor, etc. Como ejemplo, un sistema más a muelle amortiguador, pues si V de x es la energía mecánica total, potencial gravitatoria, más cinética, mv cuadrado partido 2, más potencial del muelle, un medio de kx cuadrado, siendo x el alargamiento, bueno, pues la disipación es las pérdidas por fricción, que es pues b por la velocidad del cuadrado, y entonces la energía mecánica total decrecerá hasta que el estado tenga velocidad cero y además, pues ha de ser un punto que con velocidad cero sea invariante, o sea, sea punto, una posición de equilibrio. O sea, pues bueno, pues este sistema más a muelle amortiguador pasivo es estable. Y para eso no he tenido que hacer ni linealizaciones ni polos, o sea, que la disipación este amortiguador podría ser no lineal, etc., pero mientras fuera el amortiguador pasivo, pues aunque fuera no lineal, esto sería estable. Como segundo ejemplo, yo podría tener un circuito eléctrico con resistencias, bobinas y condensadores y hablar de la energía V como la energía almacenada en el campo eléctrico de los condensadores más la energía almacenada en el campo magnético de las bobinas. Entonces el estado evolucionará hasta un punto donde no circule intensidad por las resistencias. Entonces, pues bajo ciertas condiciones, claro, de observabilidad o algo así, o sea, que no ocurra, por ejemplo, pues que haya un condensador con una resistencia a un circuito abierto, o algunas cosas así raras, bueno, pues sin estas sutilezas, pues en principio, claro, pues los circuitos eléctricos acabaran descargándose. Por lo tanto, como conclusión, el concepto de estabilidad basado en pasabilidad es más general que la estabilidad por polos o transforma de Laplace o linealización, nos permite rozamientos o resistencias no lineales y aún así probar estabilidad. Sí que es verdad que el rozamiento discontinuo de Coulomb, o el pegado, o el equilibrio indiferente en física, claro, una bola que se para por rozamiento pero en cualquier posición que no sea cero, bueno, pues estas cosas requieren un análisis más cuidadoso, fuera de los objetivos de este vídeo, pero en principio, pues si el rozamiento o la resistencia son no linealidades suaves ante esas situaciones, el sistema será estable. Vamos a ver ahora la estabilidad de sistemas interconectados. Teorema de pasividad para sistemas interconectados. La interconexión con la alimentación negativa de sistemas pasivos es pasiva, y en donde claro, pues además es estrictamente pasivo, pues con ciertas condiciones de observabilidad, pues este bucle también será estable. Esta conexión con realimentación negativa, que podría ser un diagrama de bloques de control, resulta que, por las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, o acción-reacción, ahora veremos otro ejemplo, es también el equivalente a la conexión física, simplemente, de estos dos sistemas. ¿Por qué? Pues porque el signo menos sale, pues que una intensidad que salga de este sistema eléctrico, pues claro, si la intensidad de salida es positiva, pues un poco la intensidad de entrada es negativa sobre este otro de aquí. Entonces, con los adecuados sistemas de referencia, la mera interconexión de cables entre sistemas eléctricos, por ejemplo, se puede entender como un caso particular de este tipo de diagrama de bloques. Con lo cual, esto es importante tanto en problemas de control como en problemas de interconexión de sistemas eléctricos, por ejemplo, y mecánicos, y en general de sistemas que disipen energía. En este caso, este nuevo sistema tiene estas dos entradas, U1 y U2, y vamos a considerar estas dos salidas, I1 y I2. Entonces, U transpuesta I, pues es U1 y I, U2 y I2, y ahora, deshaciendo esta ecuación de este sumador de aquí, pues sale que U1 es E1 más I2, y este sumador de aquí dice que U2 es E2 menos I1, con lo cual resulta que I2 y I1 se suman y se restan y se van, y queda que este resultado es E1 y I1 más E2 y I2. Si E1 y I1 es mayor que una cierta derivada de energía en el bloque A más disipación, y E2 y I2 es mayor que una cierta derivada de energía almacenada más una disipación, entonces, pues sumando las dos ecuaciones, sale que esto de aquí es mayor o igual que la derivada, claro, de la suma de las energías almacenadas en el componente A y en el componente B, o en este componente A y en este componente B, más, claro, la suma de las disipaciones en cada uno de ellos, con lo cual, pues simplemente sumando las energías almacenadas en A y en B, yo tengo la energía del conjunto, claro que es lo que físicamente íbamos a entender. Aunque haya algunas otras entradas, por ejemplo, aquí tengo dos sistemas mecánicos interconectados, y que a su vez están conectados a otras cosas. Bueno, pues esta ligadura mecánica lo que hace es que la velocidad de las dos cosas soldadas, yo sueldo mecánicamente elementos de ahí, bueno, pues la velocidad coincide, y por el principio de acción-reacción, la fuerza que el primero ejerza sobre el segundo es igual, pero de dirección opuesta, a la que el segundo ejerce sobre el primero. Con lo cual, aquí me aparece un signo menos, y es el equivalente a ese menos al menos de aquí, de estos diagramas de control. Lo que cumple este sistema es que respecto a las señales F2, V2, F y V, pues es pasivo, mayor o igual que la derivada de una cierta función de almacenamiento. Este sistema B, pues respecto a F3, V3 y F y V, ahora con el menos, claro, también es mayor o igual que la energía almacenada en el elemento B, y simplemente sumando, pues el más FV y menos FV se cancelan, y tengo, pues que el sistema mecánico resultante es pasivo respecto a las señales F2, F3, V2, V3. Por lo tanto, básicamente, esta idea de la interconexión de alimentación negativa es la interconexión física tanto de solo AB como de el subsistema AB como parte de un sistema mayor porque hay interacciones con otros elementos. O sea que la conexión mecánica o eléctrica de múltiples sistemas pasivos es pasiva. Otra interconexión importante en control es la realimentación positiva. En control lineal muchas veces hay un elemento G lineal conocido, incluso aquí dentro puede haber algún tipo de regulador, K por aquí en algún diagrama de bloques, etc. Esto se llama planta generalizada muchas veces, ¿vale? Y los elementos inciertos son sacados fuera del diagrama de bloques porque, claro, no se puede hacer cálculos con cosas que sean inciertas. Entonces, lo que buscamos es determinar qué propiedades de G se deben cumplir para que, conectado con el elemento incierto delta, se verifique estabilidad. Entonces podemos comprobar que si delta es pasivo y menos G es pasivo, se puede verificar que U transpuesta I es mayor o igual que la derivada de la energía almacenada en delta, más la posible disipación, y menos U transpuesta I, porque también son entradas y salidas de G, es mayor o igual que la derivada de la energía almacenada en G, más su disipación. Entonces, sumando, este y este se cancelan y nos queda que la derivada de esta suma de energías almacenadas en cada uno de los dos elementos es menor o igual que cero. Por lo tanto, es pasivo y esta interconexión también es estable si determinados criterios de observabilidad y de que se disipe si no está en cero, etc., se cumplan. Con lo cual, sabiendo que menos G y delta son estrictamente pasivos, podemos certificar la estabilidad de esto como alternativa, por ejemplo, al teorema de pequeña ganancia. Con lo cual, vamos a concluir. Hemos visto en este vídeo que la disipación de energía puede usarse para probar estabilidad, inspirado en la física. Luego también hemos visto que esa convergencia de estado de mínima energía implica, por tanto, esta estabilidad con ciertas interpretaciones y condiciones técnicas, si los sistemas son estrictamente pasivos, siempre que no están en cero, disipan. Su interconexión con realimentación negativa también lo es y es lo mismo que la interconexión física de elementos eléctricos, mecánicos, etc., por las consecuencias de las leyes de Kirchhoff, acción-reacción o transmisión de calor, etc. Y en control robusto, muchos sistemas físicos son inciertos, pero se sabe que seguro que son pasivos y eso puede aprovecharse en análisis y diseño de control, como por ejemplo en esta interconexión G delta, donde G sea conocido, pueda intentar diseñar un controlador para que se cumpla esto de aquí, y delta sea desconocido, pero sepa que es un sistema físico pasivo. Entonces, pues simplemente, claro, se trata de que si con realimentación negativa A y B pasivos era suficiente, pues aquí, claro, con realimentación positiva tendremos que cambiar un signo, por ejemplo, el signo de menos G. Pero todo es lo mismo realmente. Y por lo tanto, esto es una alternativa al teorema de pequeña ganancia, por ejemplo, para control robusto. De hecho, no es objetivo de este vídeo, pero hay lo que se llaman transformaciones pasivo-contractivo que los hacen casi equivalentes en ciertas condiciones. Bien, pues esto es todo. Con esto finalizo el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.